¿Es esto un Golf? Debajo de la nieve puede ser cualquier cosa, pero efectivamente, este T-Roc está montado sobre la plataforma del Volkswagen Golf. ¿Vale la pena optar por este modelo más ancho y con mayor distancia al suelo? Una buena pregunta. Ahora, a sacar la nieve y a entrar al coche. Al entrar, me gustan la mayor altura de los asientos y el color en el panel de instrumentos. Eso diferencia al T-Roc de otros SUV compactos y del Golf. A propósito del Golf, el navegador me agrada más que el del Golf porque me fastidian los comandos de gestos. En eso soy de la vieja escuela. Además, me agradan los confortables asientos y el generoso espacio. Solo atrás molesta un poco el ancho pilar C que quita visibilidad. Interesante en el T-Roc es su moderno y deportivo diseño, subrayado por una nueva parrilla y anchos faros LED. Además, viene con llantas de metal liviano de 17 pulgadas. De atrás se ve como un Golf estirado hacia arriba. Con sus finas luces traseras y elementos en 3D, la parte posterior se ve simultáneamente agresiva y deportiva. En el interior llaman la atención las superficies rojas y particularmente la pantalla táctil de 8 pulgadas. Costuras rojas se ven también en los asientos. El espacio para la carga es más pequeño debido a la tracción completa. Pero en 392 litros de capacidad volumétrica entran igual muchas cosas, lo que transforma al T-Roc en un buen coche para viajes. En pocos minutos, un coche queda nuevamente cubierto por la nieve. Pero volvamos al T-Roc. Sus angulosas formas y el techo opcional de otro color lo hacen ver muy elegante. Esta línea cromada, un truco de diseñador, baja el techo y resalta la deportividad. El costado recuerda al de un Audi Q2, el pilar C y la parte trasera a un Volkswagen Ayrton. Muchos genes de la familia, algo que no tiene por qué ser malo. Probamos el modelo con el motor más potente. Un 2 litros de gasolina de 140 kilovatios de potencia. Aceleración en 7,2 segundos de 0 a 100. Velocidad máxima 216 kilómetros por hora. Consumo homologado 6,7 litros cada 100 kilómetros. Esta variante, con el equipamiento Sport, cuesta en Alemania 30,800 euros. La suspensión tiene un ajuste dinámico y firme. En los semáforos, el T-Roc hace girar las cabezas debido a su moderno diseño, la mayor distancia al suelo y los protectores plásticos en todo su contorno. También en el segmento de los SUV compactos vale. El T-Roc sale tarde, pero con mucho potencial. El T-Roc 4Motion es un coche apto para andar sobre la nieve. Es posible controlarlo bien en curvas resbaladizas y sube decididamente las pendientes. En el modo nieve, el ESP frena algo más fuertemente, lo que aumenta la seguridad. El T-Roc no teme a caminos a campo traviesa y su moderno diseño atrae más de una mirada.